Gatos, bienvenidos a Introvenius 2 Mercenario. Es un videojuego shooter táctico de vista cenital que está aparte, está gratuita en la tienda de Steam. Vamos a ver de qué trata. Mira, está en español, me gusta. Empezar una nueva partida. Mercenario, creo que mi personaje se llama Gideon. Ponte en la piel de Gideon, mercenario espiado, al que solo le importa llenar la carretera. Hay niveles, normal, difícil, true, masoquista. No es todo muy difícil. A ver, su oposición se va afectando por tu movimiento. El mirada de regar por los juegos continuos. Casa de Gideon, 5 de abril, 21 y 05 de la noche. Tenemos hoy un poco diferente a lo que solemos conocer. Voy a entrar solo. ¿Qué hacía? ¿Sin más? ¿Sin miedo a que te maten? Obvio. Ya me conocen. Se va a salir la primera vez. Vosotros esperadme a entrar al centro y hago lo mío. Entrad solo si os llamo. Así sabréis que las cosas que se han puesto feas. Bueno, está en español de España. Quien sea que haya emitido este contrato quiere que todo esto se haga con discreción. Por lo que es un trabajo individual y hay que hacerlo sin armar jaleo. No lo puedo creer. Y yo sin hacer ruido, eso es un insulto a mi forma de ser. Es un buen cambio de gusto de trabajo habitual. Sea lo que sea, me da igual. Siempre que paguen bien. ¿Entendido? No se hace fraude nunca. Así que nosotros tampoco. Cuenta con nosotros. Bien. ¿Qué pasa, pelado? Manifestando, acabando con vosotros recibiendo el 15% de valor por el contrato. ¿Cuánto es eso? Un millón. Joder, eso estoy diciendo. No se anda con tonterías. ¿150 mil pavos para recuperarte la espalda de distancia sin problemas? Ja, dinero fácil. Sí. Ya, mucha intro. Ya, vamos. Quiero acción. Dos horas después. Una hora después. Va, necesitas horas después. Uy. Diez mil, ¿no? Ok. Aguanta. Paso con mis armas. Aguanta. Paso con mis armas. Aguanta. Paso con mis armas. eles. Aguantados. Aguantados. Sí, no, no me hubiera pruebas. El ratón puedo ir más lento o parado a correr El de ruido que se ve en el vúmetro también Voy a usar el mele Un poco de larga ¿Estás acordada con mandos? Muerto Lo pude haber tirado, ya fue Me han jugado comandos Splinter Cell, entonces Splinter Cell pero la versión sin Italia Un golpe ¿Vamos a darle en serio? Wow Ok, andamos Ok, y vamos a ver ¡Suscríbete! ¡V era con B! ¿Entró? No, imposible. Si no hubiese visto el cuerpo. ¿Habíamos jugado a Hotline? Bueno, esto es lo contrario, a Policy Story es similar, porque ahora es un escenario ¿Habíamos jugado a Hotline? ¡Habíamos jugado a Hotline! ¡Habíamos jugado a Hotline! ¡Habíamos jugado a Hotline! ¡Oh shit! ¡Es genial! Me gusta también ¡Había! ¡Una más! ¡Una más! earth zostaiones primero abajo pero aquí está ¿Puedo? No puedo Mora cuerpo a cuerpo Ah, si obtienes munición 2 Cuando ocurre Me mata a alguien Continuamos en lo nuestro Ahí hay algo Función de Serigiel Como que va a hacer ruidos, no importa Muni, esto de acá que es Función No, 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 no No, no, no Ahí vemos toda su gente, eh Hola, Josue, ¿qué tal? Bienvenido Ahí, tengo una vez ¡Gracias! 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 No creo que entran con pocas balas también, de décel y de pistola ¿Qué balas? Eh, te lo cambio ¿Qué balas? ¿Qué balas? ¿Dónde me curó? ¿Qué balas? 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 ¿Qué balas?